A continuación vamos a hablar del duro palo que se ha llevado Leo Messi en Francia, vamos a ver cómo Neymar ha estallado contra la prensa por una noticia de ámbito personal y más noticias del PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos con la primera noticia, vamos a ver cómo un ex del PSG está decepcionado con Messi desde su llegada a París. El fichaje más sonado de la temporada 2021-2022, Lionel Messi, ha decepcionado con la camiseta del PSG. En 28 partidos diputados esta temporada el argentino tiene solo 8 goles, 3 de ellos en la Ligue 1. En una entrevista con ESPN, el exjugador del PSG, Jerome Rotten, criticó duramente al camiseta número 30, aunque reconoció que no tuvo un sencillo proceso de adaptación al balompié francés. Messi, estoy muy decepcionado, hasta puedo entender el tiempo de adaptación, el chico del Barcelona que no tenía pensado cambiar de club así, con 34 años, llega al PSG sin un juego de equipo fluido, por lo que necesita encontrar su lugar, dijo. No hay problema, necesita tiempo de adaptación, pero aún así, Messi en la Ligue 1 tiene 2 o 3 goles, estamos hablando de Leo Messi, añadió. Rotten también se pronunció sobre la avanzada edad del argentino, recordando que la temporada pasada logró brillar en el Barcelona. Algunos dirán que estoy esperando cosas que con 34 o 35 años ya no puede cumplir, pero en Barcelona el año pasado tenía 33, seguía marcando la diferencia y marcando goles, dijo. Comenté algunos partidos, no los ganó todos porque el equipo como colectivo no funcionó y que él solo no puede ganar. Lo siento esta temporada, no hizo nada, no ganó un partido, el único que ganaba partidos es Mbappé, de ahí la decepción, señaló. Por tanto, esto es lo que opina este ex del PSG. Vamos ahora a hablar de Neymar y es que ha estallado contra la prensa. Una vez más, Neymar está en el ojo del huracán. Y es que en esta ocasión, el futbolista del PSG estalló en redes sociales después de que se le vinculara con una expareja de uno de sus más cercanos amigos. Por medio de sus stories de Instagram, el futbolista brasileño desmintió la información de una reportera, quien publicó que sostenía una relación con Yasmín Brunet, ex novia del surfista Gabriel Medina. Y es que todo parecía que comenzaba a retomar su camino para el atacante de los parisinos, pues en los últimos dos partidos había marcado cinco anotaciones, mostrando que está en un gran momento. Pero esto se empañó al ser parte de las portadas de espectáculos con esta información, a la que el carioca respondió explosivamente, pues aseguró estar cansado de las fake news. De cara al encuentro ante el Marsella, el cual será clave para el PSG, el brasileño no pudo contenerse y a través de sus redes sociales. Escribió Gabriel Medina, ¿Hablo yo o hablas tú? ¿Quieren rating? Así fue el primer mensaje que escribió Neymar en sus historias, el cual lo acompañó con una imagen de un sitio de noticias, el cual hablaba del supuesto romance del futbolista con la modelo de 33 años. Posteriormente publicó otro mensaje, cansado de estas fake news y de estos periodistas que propagan esas noticias de... Esta amistad nadie la rompe, aguantar o enloquecer. Señaló el 10 de los franceses, en el cual también volvió a compartir una captura de pantalla en la que se veía al lado de Medina. De acuerdo a lo publicado por dicho medio, esta relación tenía apenas un par de semanas de haber comenzado después de que el mundialista la habría contactado por medio de las redes sociales. Jasmine Brunet es una reconocida modelo y actriz brasileña de tan solo 33 años. La artista consiguió acaparar las portadas de múltiples sitios de espectáculos a principios de 2022, después de que los medios como Wall y Globo, entre otros, revelaron su separación del surfista Gabriel Medina después de que éste anunciara su retiro de la World Surf League, detallando que no se encontraba bien. Vamos a hablar ahora del interés del PSG en Darwin Núñez. No es la primera vez que apuntamos que hay una revolución en marcha en el Parque de los Príncipes. El PSG sabe que necesita realizar varios cambios en su estructura, empezando por un Mauricio Pocletino que no tiene asegurada su plaza en el banquillo. Todo ello, además, con el colofón de la sucesión de Kylian Mbappé en la capital de Francia. Parece que el de Bondi se va a comprometer con el Real Madrid con la carta de libertad, así que ha irrumpido en escena la alternativa de Darwin Núñez. El notable impacto del charrúa en el Benfica, adversario de Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones, ha captado la atención de la escuadra que preside Nasser Aikarafi. De acuerdo a la información difundida por The Athletic, el PSG debería realizar una propuesta que se elevaría a los 70 millones de euros por el atacante. Ese es el montante que lograría satisfacer las exigencias económicas del Benfica por Darwin, un delantero que ya exhibió su potencial en la elástica del Almería. No obstante, el fair play financiero puede dificultar las maniobras del conjunto galo. Su lazo en Lisboa expira en 2025, aunque los lusos han comenzado a asumir el inevitable adiós de su estrella emergente. Igualmente el PSG se cruzará con una feroz competencia por Darwin Núñez con Atlético de Madrid, Liverpool y Chelsea. Para acabar, tampoco hay que olvidarse de las candidaturas de Manchester United y Tottenham Hotspur por el Uruguayo. Vamos a hablar ahora del futuro de Pochettino y es que con la llegada de Eric Ten Hag al United, ¿podría quedarse sin equipo? Desde que el PSG quedó eliminado de la Champions League, Mauricio Pochettino está en tela de juicio. Se ha conjeturado mucho en la prensa francesa sobre el futuro del entrenador y hasta se han barajado posibles sustitutos como Zinedine Zidane. Su vía de escape era el Manchester United que le pretendía, pero todo parece indicar que el elegido será finalmente Eric Ten Hag. La clave está en una filtración desde Athletic. Este medio indica que el técnico del Ajax y las oficinas del Old Trafford han trazado un acuerdo verbal para que se sume a sus filas. Esto dejaría fuera de la ecuación al preparador argentino que, si es rescindido en el Parque de los Príncipes, se quedará sin equipo. Por su experiencia en la Ligue 1, en la Premier League y en general en banquillos de primer nivel, es bastante probable que no tarde en encontrar un nuevo proyecto. Si bien, primero deberá de afrontar ese complicado panorama de verse libre. Por supuesto, dando por hecho que la directiva parisina prescinda de él. Aún le queda tiempo para reconducir el rumbo si se alza como campeón de Francia. De esta manera compensaría en parte el fracaso del Santiago Bernabéu, que dolió más de lo que ya había dolido de por sí, porque los merengues remontaron tras una concatenación de errores de los futbolistas del Paris Saint Germain. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el PSG busca evitar la salida de uno de sus canteranos. El Paris Saint Germain cuenta con una cantera excepcional. Futbolistas de la talla de Christopher Kunku, Moussa Diaby y Kingsley Coman salieron del cuadro parisino en búsqueda de minutos y oportunidades, en un éxodo de talento que los galos han suplido a base de talonario, fichando estrellas de otros equipos del continente. Ahora, tal y como apunta RMC Sport, el Paris Saint Germain podría perder a uno de los mejores productos de la academia. Se trata de El Chadael Bixiabu, imponente central y el jugador más joven en debutar en el equipo capitalino con tan solo 16 años y 7 meses. Con contrato hasta 2024, el entorno del futbolista se ha reunido con los franceses para saber la postura del equipo. Con Bayern de Múnich o RB Salzburgo pendiente de la situación del jugador, según señala la prensa gala. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!